La Tuani, una dimensión diferente para el arte y la cultura. Sintonizanos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde a través de Red Producciones vía internet. Gracias, buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos nuevamente aquí en nuestro programa Platoani, una dimensión diferente para el arte y la cultura. Hoy es 5 de julio y nos agrada muchísimo después de esta ausencia que me permitió estar en la Ciudad de México atendiendo algunos asuntos de cultura y propios pues del desarrollo cultural que yo mantengo haciendo durante los últimos 25 años. Pero aquí estamos. Agradecer infinitamente a Gabriela Rascón, a Noemí Vargas, a la maestra Isaura Vizcarra que se hicieron cargo de la conducción de este programa. Obviamente un agradecimiento a nuestro productor licenciado Ramón Esparza, a Sebastián, a Odelet, allá en el equipo de cámaras. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Es el momento de que usted pueda a partir de este momento hacer un receso ahí en su actividad que está haciendo para que nos sintonice. Vamos a tener una charla, una plática muy amena con uno de los escritores más importantes y distinguidos de nuestro estado, al que habremos de cuestionar en algunas algunas cosas de la cultura propiamente de nuestro estado. Yo soy Víctor L. Ruiz. Le agradezco que en su casa, en su oficina, en su trabajo, en su coche, en cualquier momento es oportuno que nos escuche y nos sintonice a través de redproducciones.tv o nos puede seguir en nuestro muro de Facebook, Víctor L. Ruiz, o en el de Tlatoani, una dimensión diferente para el arte y la cultura. Antes de presentar a nuestro invitado, siempre elaboramos una pequeña cápsula de presentación para que usted lo vaya distinguiendo y después vamos a tener 50 minutos de una charla muy interesante y sobre todo conocer su proceso creativo, el desarrollo cultural de Chihuahua, lo que está haciendo, lo que está creando, sus libros, su poesía. En fin, creo que es muy importante que usted nos sintonice, pero lo más importante para nosotros es que usted opine, que nos mande sus mensajes, que interactúe con nosotros y que nos pregunte lo que usted quiere saber acerca de nuestro invitado el día de hoy. Si estamos listos allá en cabina para dar inicio con la cápsula de presentación y luego ya de manera directa lo hacemos aquí en nuestro programa. Adelante, Sebastián, con la cápsula. Jesús Chávez Marín. Estudió letras españolas en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue profesor de literatura en la Escuela Preparatoria Ángel Trías, en el Centro de Educación Artística David Alfaro Suqueiros y en el Colegio de Bachilleres Planteles 1 y 4. Enseñó literatura en el Taller de Novela de Ciudad Jiménez, el Taller Panamex de Mujeres Cuentistas, el Taller de Textos Literarios Quintagameros y en el Curso de Estrategia Narrativa del Museo de la Lealtad Republicana, Casa de Benito Juárez en Chihuahua. Ha publicado los siguientes libros, Te Amo Alejandra, Aventuras de Coctel, Yo Soy Tu Hora del Recreo, Coralillo, Te Conblates, Muranza de Jazmín, Enguautoría con Areli Chanda, compilador de los libros Rocío de Historias, junto a Dolores Gómez Antillón y Voces de Viajeros, junto a Dolores Gómez Antillón, Nueve Leyendas de Chihuahua y actualmente publica en su blog y redes sociales. Muy bien, pues usted ya se dio cuenta que tenemos a un invitado especial, un invitado de lujo. Se trata nada más, nada más, nada menos que del escritor, del poeta Jesús Chávez Marín, quien nos acompaña el día de hoy, a quien le doy la bienvenida. Jesús, gracias por acompañarnos en este programa de Tlatoani, Una Dimensión Diferente para el Arte y la Cultura. Estamos llegando al programa 29 de este proceso que iniciamos desde el año pasado. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes para hablar de tu obra, para hablar de literatura, para hablar de procesos creativos, de desarrollo cultural de Chihuahua. Le doy también la bienvenida a Gaby Rascón, que nos estará acompañando en la conducción de este programa. Y más que entrevista, Jesús, vamos a tener una charla contigo acerca de tu obra, conocer cuál es tu proceso, lo que tú piensas, cómo creas. Pero bueno, en orden vamos a ir platicando. Tu primera impresión es preguntarte quién es Jesús Chávez Marín, así de una manera, de una semblanza, dicha desde tu propia voz. Muy bien. Soy un señor de 65 años, que nació en la Colonia Rosario, que tiene muchos amigos ahí todavía, mis primos viven ahí, algunos de ellos. Soy un muchacho, fui un muchacho que anduvo siempre hasta los 20 años por todo el llano de la Colonia Rosario. Sigo siendo ese mismo hombre, el tipo que va por el cerro y que sube el cerro grande y que va y recoge te complates y recoge mezquites y navega por ahí y platicas con toda la gente, sobre todo con los mayores y con mis primos, los que son inteligentes y que me pueden contar siempre historias para después yo escribirlas. Siempre estoy pensando en qué escribir. Entonces, quien me platica historias me gana para siempre como amigo. Soy el que cuenta historias y el que sabe escucharlas para poder después recrearlas. Excelente. Bueno, ahí está una presentación directa por nuestro invitado, Jesús Chávez Marín, que tendrá una charla muy intensa y que seguramente llegaremos a una sesión de preguntas incómodas más adelantito. Espero agradecer infinitamente a nombre de reproducciones de nuestro programa Tlatoani, una dimensión diferente para el arte y la cultura de que estés aquí, Jesús Chávez Marín. ¿Ya cuántos años en el mundo de la literatura? 50 exactos. Hace 50 años publiqué mi primer texto. 50 años de literatura. 50 años de literatura. Usted que está en casita por allá viéndonos, salud. Vamos a festejar los 50 años de Jesús Chávez Marín como creador, como escritor. Hace 50 años se publicó mi primer texto en una revista de la prepa que se llamaba Regional. Por ahí conté la historia también. Gaby. Sí, mira, yo le tengo una pregunta aquí a Jesús Chávez Marín. A ver, Jesús, dile aquí a nuestra audiencia cuál es tu mejor libro. Porque déjeme le digo que él ha escrito muchos textos y ya tiene varias publicaciones, como lo puede ver usted aquí al frente, para si gusta. Ahorita nos dices dónde pueden encontrar tus libros. Pero dinos, por favor, cuál es tu mejor, tu mejor escrito, tu mejor libro. Los pueden encontrar en las librerías, la prensa, en todas. Mi mejor libro, dice mi hermano Pablo, que es Te Complates, que es mi poetazo. Porque es de relatos y le parecieron divertidos. Los demás ya disminuyeron entre sus ojos y entonces ya me influyó mucho mi hermano. Aunque yo soy el mayor, él me influye mucho, Pablo. Y me convenció de que este es mi mejor libro, Te Complates, de relatos. Y son relatos cortos, fáciles de digerir, de analizar, de leer. Incluso en una sentada puede uno fácilmente leer el contenido de estos poetazos. Mire usted, aquí lo tiene. Y más adelante me gustaría leer algo para que nuestra audiencia sepa de qué se trata este Te Complates. Pero no va a salir ninguno que me ponga en la cruce. No, sí tengo uno. Tengo uno muy especial, ¿verdad, maestro? Ya lo hicimos de acuerdo. Claro. Jesús Chávez Marín, eres egresado tú de la Facultad del Alma Mater de Chihuahua, de la UACH de Filosofía y Letras. Sí, de la carrera de Letras Españolas. ¿Qué te influye para iniciar en este proceso tan difícil a veces que es el mundo de la literatura? Bueno, me influyó que en la secundaria mi mamá me puso en el Seminario Consular de Chihuahua. Entonces, me tocó en la secundaria tener acceso a una biblioteca que era la del Seminario Menor, que estaba plagada de libros, plagada no, perdón, estaba plena de libros. Y leí todos los de literatura, no leí los de teología, ni los de filosofía, ni los de gramática. Leí los de, sobre todo los de narrativas, de literatura, y en especial un autor que se llama José Luis Martín Vigil, un jesuita español, un sacerdote jesuita español, que escribía novelas, pero no eran novelas moralistas, ni novelas de la fe, eran novelas simplemente divertidas. Incluso él fue un bestseller en España en su tiempo, fue un gran verdador de libros. Y yo quería ser ese, y dije, yo quiero, si iba a ser sacerdote, quiero ser ese, el que escribe novelas, José Luis Martín Vigil, que era mi héroe en la secundaria. Y, bueno, mi papá ya me había influido mucho para que me hiciera lector. Me hice lector desde la primaria, gracias a mi papá, que tenía libros en la casa, y me obligaba a veces a leer, y a veces hasta me gustaba. Y entonces me hice lector muy temprano, y casi todo lector quiere después escribir sus propias historias, como tú sabrás. A ver, pero yo quiero saber cuál fue tu primer escrito, si fue poema, si fue relato corto. Dinos cuál fue tu primer escrito, tu primer contacto con la literatura. Cuando en mi generación, cuando estábamos jóvenes, en mi generación existía la costumbre de escribir diarios, sobre todo las mujeres. Entonces, querido diario, hoy me pasó esto, me pasó lo otro, yo adopté esa costumbre, entonces llené cuadernos y cuadernos y cuadernos de mi diario. Y siempre escribía desde la secundaria, siempre escribí. Y por eso digo que mi inicio como literatura es cuando publiqué uno de esos textos. O sea, ahí fue cuando ya aparecía ante lectores posibles. Entonces, pero siempre escribí todo lo que me sucedía en el día. Y escribía muchas cartas, en ese entonces no existía el email, entonces escribía muchas, muchas cartas manuscritas y las mandaba a todas. Cualquiera persona que se iba, le recibió una carta mía diaria, una diaria. Si se iba mi novia a Balajara de vacaciones, estuve cuatro años con ella, yo le escribí una carta diaria. Y ella, pues a veces me contestaba y a veces no, porque la abrumaba demasiado, pero más bien lo hacía por el ejercicio de escribir que por la misma idilio. ¿Y cuál fue el primero? Bueno, un momentito antes de eso, sí es bueno tener una comunicación directa con la gente que nos está viendo, con Eduardo Lapón, gracias, con Jaime Gardea, con Josh Cueyer, que nos manda a saludar, con Gerardo Cortinas Murra, que por ahí tengo una pendiente, una reunión con él, que nos manda saludos. A Lucía Lem, a Facundo Jairo, espero que todavía esté en Uruguay, por allá en Montevideo. Saludos nos dice Lucy Lem, Sara Elena Lagos Casavantes, La Paisana nos está viendo, Connie Herrera. ¿Quién es? Ya nos dijo Jesús Chávez Marín quién era, a qué se dedica, etcétera. A Fabiana Santana, esa conductora está cada vez más guapa cada día. Gracias Fabiana. A Carlos Omar Vázquez González, Sara Elena nos dice saludos, a Ana Quevedo lo está viendo. Feliz cumpleaños, Ana Quevedo, a Víctor Manuel Córdoba, gracias por sintonizarlos. A Isaura Viz, que está un poco enferma, le deseamos que se recupere pronto. Ana Quevedo, qué interesante plática, la de Jesús Chávez Marín. Gracias por estarse comunicando con nosotros, vamos a seguir. Muchas gracias a muchos de ellos que son autores de mi revista blog Estilo Mápula. Agradecidísimo por sus textos tan hermosos que yo tengo el privilegio de editarles. Uno cada mes, por cierto. Uno cada mes. A cada autor. Jesús Chávez Marín, ¿para qué sirve la poesía desde tu concepto? ¿Por qué escribir poesía en tiempos de violencia, en tiempos de conflicto? Hay una filosofía interna en Jesús Chávez Marín para trascender y ver en la poesía algo. ¿Qué vislumbras tú? La poesía sirve para pensar más profundo, para pensar a la vez más profundo y además más panorámico. Tener una visión mucho más amplia de lo que es el mundo y mucho más. Una búsqueda más honesta de la verdad y de la belleza del texto. ¿Cuál es eso sirve la poesía? ¿Concreto? Maravillosa la respuesta que nos está dando Jaime Gardea. Dice, uf, qué buena pregunta. Yo creo que maravillosa respuesta de Jesús Chávez Marín. Lo que pasa es que hay quien considera la poesía como un ejercicio completamente inútil. Entonces, yo a veces se los pregunto a quienes de alguna manera estamos involucrados en la cuestión poética, en la narrativa, etc. Bueno, la mala poesía es completamente inútil. La buena poesía es la que yo digo. Tiene una trascendencia, sí, claro. Y se ha que buscar la otra. Sí, claro. Pero para buscar la otra, o sea, para, cuando me salió un poema más o menos, tuve que haber hecho como 15 pésimos poemas. Algunos hasta los he publicado y todo, pero ni modo ya. Ellos forman parte de la historia. Gaby, te quedaste con una pregunta ahí. Sí, sí, sí. Yo sé que Jesús Chávez Marín es fan del haiku. A ver, Chávez Marín, ¿por qué del haiku? Platícanos, ¿qué te gusta de escribir este tipo de poesía? Escribir ese tipo de poesía es imposible, pero frecuentar el haiku como lector de traducciones, pues es posible. A mí el haiku me lo enseñó un profesor que tuve en la Facultad de Filosofía y Letras que se llama Gaspar Gumar Orozco. Que fue, me enseñó un librito de Cervet, que costaba un 80 por cierto. Y decía, mire, este es poesía y esta es capacidad de síntesis, esta es capacidad de expandir el lenguaje. Es imposible escribir el español porque el idioma japonés es muy sintético. A veces una sílaba de ellos vale por una frase entera de nosotros. Entonces ellos tienen, sin embargo, aquí en la tradición literaria, en español, muchos lo han intentado como el mejor, José Juan Tablada, ¿lo recuerdas? Tierno Saús, casi ámbar, casi oro, casi luz. No, lo dije mal. Tierno Saús, casi ámbar, casi oro, casi luz. Era casi oro primero. Tierno Saús, casi oro, casi ámbar, casi luz. O sea, escribir así es... Una musicalidad bellísima. Bellísima, pero aparte es saber pensar con una agudeza casi casi de genios. Y muchos, el creador del haiku, Bajó, del siglo XVI, que es el que formó este género de la poesía, lo instauró para siempre, no nada más en Japón, sino en el mundo entero. En todos los idiomas he intentado, y en todos los idiomas hay hermosos textos breves que dicen ser haikus, pero los haikus verdaderos solamente son en japonés. Bueno, estamos saludando también, que no se me pasa. Si alguien se nos pasa ahí de los saludos, le agradecemos. De todos modos contestamos por ahí a nuestra compañera Victoria Montemayor. Le mandamos un saludo muy caluroso al maestro Jorge Zelaya, actor, director, escritor. Gracias, Jorge, por estarnos sintonizando. Dice Jaime Gardea, la tercera y cuarta parte de Coralillo son puros haikus. La parte central, sí. Dice Jaime Gardea, para que veas que te leen. Que te leen, dice Victoria Montemayor. Victoria Montemayor dice salud, muy interesante, abrazos a los tres. Gracias, Victoria, por estarnos sintonizando. Hay otros mensajes que me están llegando aquí, pero que no los puedo abrir, pero en el desarrollo de la plática estaremos nosotros comentando. Tienes varios libros, Chávez Marín. Uno de ellos son las crónicas de Te amo, Alejandra, esa obsesión por ese nombre. Sí, fue mi primer libro, me lo publicó la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la colección Floralena, cuando yo aún no era empleado de la universidad. Yo tengo como empleado 22 años y este es del 95. Es un libro que yo quiero mucho porque se lo dediqué a mi mamá. Está dedicado a mi jefa, Carmen Marín. Aquí dice, mi mamá fue a la presentación y todo. Y es un, dice, a Carmen Marín, mi jefa. Sí. Y es un libro que empieza de esta manera. Adelante. Que nuestros minutos estén contados, que los poetas antes de morir muertos de risa canten y cuenten las historias de nuestra vida en común. Que en las ciudades se encuentren espejos en las miradas de los fotógrafos. Que el ritmo suene en las esquinas y hayan jóvenes rebeldes pintando las paredes. Que los novelistas, como tú, se alegren en un baile de barriada y a la mañana siguiente salgan a pasear con una dama linda que por fin haya decidido vivir su aventura amorosa esa tarde. Que los filósofos abran las puertas de los manicomios y el trabajo sea fecundo y luminoso en la ciudad, como en el campo lo ha sido desde tiempos antiguos. Maravilloso texto de Jesús Chávez Marín. Lo encuentra usted en Te Amo, Alejandra, en Crónicas. Bueno, pues estamos platicando realmente con una eminencia de la literatura chihuahuense con Jesús Chávez Marín, a quien nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros y sobre todo aprender muchísimas cosas de tu docencia, de tu trayectoria, de tu conocimiento dentro de la literatura. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo escribes? ¿Dónde? ¿Cómo? Ya nos dijiste por qué, pero ¿cómo es ese formato para crear en la mañana? ¿Te tomas una botella de vino o abres la ventana? ¿Cómo es ese proceso que tiene Chávez Marín para escribir? Bueno, más falta contestar tu segunda indicación sobre respecto a mi primer libro. Bueno, sí se refiere, por supuesto, a Te Amo, Alejandra Guzmán. Sí. Y hay obsesión, por supuesto, por esta mujer mexicana. Bueno, mi proceso creativo es así. Yo me levanto todos los días a las seis de la mañana y salgo al patio de la casa, hago un poco de ejercicio con unas pesas que tengo y empiezo a pensar en una idea. Tiene que surgir una idea de alguna de las cosas que estoy mirando o de las cosas que me pasaron antes o incluso del recibo que tengo que pagar ese día y que no acabalo o algo así. Tiene que salir algo. Entonces procuro escribir siempre porque ya cuando me pongo a escribir es cuando realmente surge el pensamiento del discurso escrito. No surge antes. Surge una idea, un indicio, una pulsación, pero solo surge cuando uno empieza a teclear en la computadora. Entonces ahí la tengo siempre cerca a la mano. Y si no sale nada en 15 minutos ya le paro porque tampoco se trata de quebrársela tanto. O sea, ni modo. O sea, no salió y no salió. Pero casi siempre sale, aunque sea un pequeño texto. Y a veces de ese pequeño texto surge la acumulación de la misma historia u otras historias y así, como una especie de rosario. Y procuro escribir todos los días. Y por supuesto, no me tomo una botella de vino, pero sí por lo menos un vaso de etiqueta negra, whisky de etiqueta negra, que sí es muy estimulante para escribir. Antes procuraba fumar Malboro Rojos, que también me ayudaba mucho, pero ya el doctor me lo superprohibió, ya es debido a muerte, lo tuve que dejar recientemente. Pero sí era parte de mi trabajo, era parte de mi proceso creativo, el cigarro. Claro. Es un gran placer. Yo recuerdo a Víctor Hugo Rascón Banda que decía que él no se podía atrever a escribir frente a la computadora, que él necesariamente necesitaba escuchar el tecleteo de la máquina antigua. Y conozco muchos escritores, y no de generaciones pasadas, que escriben sobre el papel, como García Márquez, que decía que ponía hasta 500 hojas de papel y que tenía él que rayarlas y tachar y cuanta cosa. ¿Tú te ofrezas directo a la computadora? Trabajé los primeros 30 años en una máquina de escribir, ahí la tengo, una Remington 53, y te clave todo, pero porque no tenía computadora. En cuanto tuve computadora, pues la máquina pasó a hacer reliquia. En cuanto a García Márquez, él declaró que el amor a los tipos del cólera ya lo escribió en computadora, por cierto, antes no tenía ni modo igual que yo, porque no existían. Además, pues somos demasiado antiguos ya. Dice Fedra Verónica, ya bautizada aquí en este programa como Marina Trillo. Gracias Fedra Verónica Sánchez Trillo por estarnos sintonizando. A Claudia González, que ya le traje su regalo de la Ciudad de México. Espero verte muy pronto, que nos manda saludar. Felicidades al invitado. Dice Jaime Gardea, como los griegos que filosofaban haciendo ejercicio, jajaja, refiriéndose a tu proceso de creación. Bueno, es ya una acumulación de muchos textos. A mí me llaman la atención los poetazos. Yo creo que tú debes de recordar mucho a los Rafas, que se hicieron famosos con esa edición, que hace poco estuvimos en una presentación precisamente de poetazos. ¿Qué piensas de ese formato para publicar? Fue un formato que fue providencial en 1995, cuando lo empezó a hacer Rafael Cárdenas. No existe, se habían muerto casi todas las revistas de literatura. Ya los periódicos retiraban todos los espacios literarios que antes precariamente tenían el diario y el diario nunca tuvo. Novedades y el relato siempre han tenido espacios culturales, pero muy precarios. Y en ese entonces los cancelaron. Murió Azar, murió Letras de Algo Más. Entonces surgen los poetazos como una especie de alternativa de publicación. Entonces Rafael publicó a casi todos, mejor dicho, a todos los autores que en ese entonces tenían algo en la mano. y circularon por toda la república porque ellos se mueven mucho con internet y esas cosas. Entonces no había internet hoy entonces, pero se movían mucho, no sé, con el correo electrónico y buscaban invitaciones. Fueron a Monterrey, al DF, a Jalapa. En todos lados les daban para publicar. Y fue muy providencial. Y ahora ya es toda una institución. Todo el mundo quiere tener un poetazo en la mano. Así es. Así que quien no tiene poetazos en la mano, escritor mexicano que no tiene un poetazo, que no es autor de un poetazo, prácticamente está fuera de la modernidad literaria, de la tradición mexicana, de la literatura. Sí, sí, así en esos términos, ¿no? Quien no está en el poetazo, pues, no es escritor ni está, pues, en el momento histórico de esta genialidad de los Rafas, y en este caso de Rafa Cárdenas, que le ha dado una continuidad permanente. Gracias a Victoriano Ruiz, que nos está viendo, a Carmen Leticia Rey, que nos está viendo. Sintonícenos, platique con nosotros, platique. Gaby, tenías otro comentario adicional. Adelante. Yo tuve ahí la fortuna de acompañarte en tu presentación de Mudanza de Jazmín. Las Mudanzas de Jazmín. Quiero que les platiques aquí a nuestra audiencia cuál es la dinámica para crear este libro. Este que usted ve aquí, este, es en coautoría con Arely Chavira, ¿cierto? Entonces, platícanos un poco, Jesús, cuál fue aquí la dinámica de creación de estos relatos. Fuiste nuestra presentadora, por cierto, en todas las ciudades. Bueno, mira, siempre he tenido, te acuerdas, alumnas que se acercan y para aprender un poco literatura, tú fuiste una de mis alumnas. Yo fui una de tus alumnas, claro. Me siento muy orgulloso de haber sido tu profesor en esto. Y una de mis alumnas, Arely Chavira, es una excelente literata de carrera, de académica, hizo letras españolas, después se fue a hacer una maestría en Las Cruces de Literatura y después se hizo una maestría aquí en Educación y es profesora del TEC Milenio. Dice, bueno, es que yo soy literata nada más, yo no soy escritora. Dice, pero usted es una gran lectora, ha leído, aunque sea por obligación, la escolar ha leído un montón, no puedes no ser escritora. Y pues no lo soy, soy profesora nada. Dice, no, mira, me has contado como 17 chismes, o sea, déjame redactar uno de esos 17 y verás que es tu texto, no más que yo te lo estoy redactando. Entonces ya le agarró gusto a esa especie de ejercicio de taller literario. Fuimos haciendo uno por semana y los publicamos simultáneamente en su Facebook y en el mío. Entonces empezó a tener lectores y empezó a tener lectores de este tipo que antes ella tenía el vicio horrendo de poner puras cosas de superación personal, de que, ay, que figurita, así como ponen las mujeres, algunas mujeres, perdón. No, que, ay, que bueno, el sol mañana, el sol brilla por la mañana. Entonces, mamá, ¿verdad? Entonces ya empezó a tener otro tipo de lectores con estos recalatos y se fue animando. Al final del año apareció la convocatoria del ICHICULT para publicar textos, convocatoria de publicaciones del ICHICULT, 2010, quién sé qué, 2014, 15. Entonces le dije, oye, ya tenemos el libro, ya tenemos cuartillas suficientes, metimos el libro, ganamos y lo publicaron. Entonces este es el primer libro de ella y para mí fue un nuevo aire porque la renovación que me dio ella como una escritora joven, muy, muy, muy inteligente y muy amiguera, muy, muy en el Facebook, muy, muy, muy... Ella es algo así como estrella del Facebook, entonces me llevó también un poco a otros espacios y me renovó también como escritor. Fue esto muy agradecido a ella y espero que ella también de mí por mi humilde magisterio de que sea hecho escritora. Oye, ¿pero tiene algún nombre a este tipo de dinámica? ¿Lo bautizaste o ya...? Sí, o sea, lo bauticé como... Taller Literario Ping-Pong. O sea, tú me das tu texto, yo... Está en mi cancha. Entonces yo le... Te lo mando para ti, lo raqueteo para allá, entonces tú le mueves, le cambias, con toda libertad puedes cambiar. Puedes cambiar, puedes cambiar parte. Entonces tú borrarlo todo y empezarlo de nuevo. Hasta que los dos están de acuerdo. Los dos jugadores que ya está terminado el texto, ya lo publican ambos. Se llama Ping-Pong. Muy interesante el nombre, maestro. Sí, sí, el ejercicio es muy interesante. Javier Cruz, un saludo hasta más allá de la frontera, a Carlos Mario Armendariz, a nuestro amigo periodista que de manera regular nos sintoniza. Le mandamos un gran saludo. Jesús Chávez Marín, Las aventuras de coctel. Siguiente obra también. Platícanos de esta crónica, de esta novela. es un libro de crónicas. Mira, teníamos nosotros, cuando salimos de la escuela de filosofía y letras, yo después de la prepa duré cinco años trabajando. Empecé como almacenista en la Soriana del centro. Después me hice gerente de una tienda que vendíamos triple A y maderas finas y así. Trabajé cinco años y luego entré a la carrera a letras españolas. Entonces ahí me encontré una generación que era más joven que yo, pero que iban más adelante y un rato más atrás y así. Entonces salí junto con algunos jóvenes que fundamos un espacio, un suplemento literario en el periódico Novedades de Chihuahua que dirigía en ese entonces José Fuentes Mares, que fue el que lo fundó. Entonces José Fuentes Mares nos dio una página entera los viernes y nosotros poníamos nuestros cuentos, poemas, lo que nos daba la gana sin censura y ahí yo ponía crónicas, yo escribía crónicas de la vida cultural de la ciudad y ahí se fueron acumulando las crónicas. Cuando ya se fue Fuentes Mares se acabaron muchos espacios, como te digo, muchos espacios literarios se acabaron pero ya tenía yo una acumulación entonces salió otra convocatoria del Chihuahua de aquel entonces dirigido, el director era Mario Humberto Chávez publicaciones entonces entré yo junté mis cróniquitas y entré gané y en eso cuando gané corren a Mario Humberto Chávez y entra Leónel Durán y detiene el proyecto pero ya cuando se iba a ir Leónel Durán dice no, pues hay que seguirle y los 10 libros que han ganado los publicó hasta Mata Caballo en el último año de su gestión y alcancé a salir esa es la historia también son crónicas son crónicas algunas muy burlonas algunas de teatro y algunas algunas son vengativas así completamente rencorosas y otras son acá buena onda depende del estado de ánimo sería interesante ahorita en la segunda en la segunda parte que nos leyeras algo de de alguna crónica breve o en su defecto del poetazo que nos leyeras o tú Gaby también si traes algo preparado para que la gente más o menos sepa cuál es el estilo de escribir de Jesús Chávez Marín quien no lo conoce y que se anime a consultarlo a leerlo este Coralillo se te quedó el el apodo muchos te conocemos por Jesús Chávez Marín alias El Coralillo un libro de de poemas que creo que debe tener algún afecto muy especial para ti esa obra sí porque era mi primer libro personal antes yo había hecho crónicas 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 de la vida cultural y eran siempre los personajes otras personas yo hablaba de los protagonistas eran otros los protagonistas eran los que presentaban un libro o los que abrían una exposición de pintura o los que actuaban en una pues en escena y yo hablaba de ellos ya sea bien o mal según procuraba ser objetivo y periodístico y ser justo sobre todo y sobre todo buscar la verdad que pienso que es el fin primero de literatura primero de toda literatura primero buscar la verdad segundo buscar la belleza son los dos y en ese orden entonces este este libro salió como la primera vez que yo era protagonista yo era el poeta pero con honestidad te digo que era bastante mal poeta te digo aquí publiqué muchos poemas que ahora que ahora no me avergüenzan porque nunca he borrado nada de lo que de lo que escribo ni modo ahí será yo a los 40 a los 20 a los 35 años ni modo no lo voy a cambiar así era de ahí te voy a leer un solo fragmento del texto a ver adelante a ver adelante vamos a escuchar de algo que está seleccionando Jesús Chévez Marín de su libro más personal Coralillo para que lo podamos escuchar en propia voz este se llama Babonoyaba adelante con Babonoyaba Babonoyaba por la calle al dama un perro viejo camina con la mirada alerta nadie lo quiere en alguna casa su condición salvaje lo condena la policía registró su automóvil humbrioso Fairmont sin luz delantera a veces lo acompaña su padre igual que el hijo condición fiera algunas hembras suelen amarlo cuando la luna es verde en sus ojos pero en la madrugada siguiente la galantería termina todo oscurece por los cuarsos finos de Santa Eulalia luz cristalizada durante siglos los pasos del lobo estepario suenan como presagio de violencia algunos gendarmes preguntaron por la guarida de aquella fiera otros creían ser dueños de la plata y de la sangre de los mineros el áspero animal el poeta escribió las historias su pluma es como un sable de acero los soldados lo saben bueno ahí está uno de los textos Bobo Nollaba de la obra Coralillo de Jesús Chávez Marín dice Mariluna felicidades excelente programa saludos al maestro Jesús Chávez Marín gracias autora mía por cierto de estilo mapula muchas gracias a usted bueno pues estamos conversando aquí de manera libre democrática y sin censura con nuestro amigo Jesús Chávez Marín precisamente hablando de su obra de su proceso creativo tienes algo que Gaby quiere leernos del poetazo precisamente de Teconblates de esta frutita que que es originaria de Chihuahua ya ahorita nos platicas del nombre de este poetazo adelante Gaby bueno bueno creo que a varios hombres les ha causado insomnio verdad esto que les voy a leer insomnio eras la mujer de mis sueños pero en el riduoso insomnio me odiabas como a nadie era tu pesadilla no es mi culpa pero a veces todo esto me da risa no es una risa tranquila no es una risa tranquila que padre lo leíste lee otro lee otro por favor pero primero a ver dinos quien te causó insomnio nadie ni una mujer no se me hace que fueron varias si seguro mi insomnio es completamente químico bueno por aquí tenemos otro que se llama jardín eres quietud sombra que me persigue muerte destino y fulgor de los días que vertiginosos pasan pero platicando contigo mujer encuentro tardes de serenidad vaya vaya a ver Jesús en qué mujer encontraste tardes de serenidad Víctor me prometiste que no íbamos a hablar de mi vida privada claro solo vida profesional claro bueno pues usted cuenta más o menos aquí con estos pinceladas de la literatura de uno de los grandes de uno de los grandes literatos que ha dado que ha dado el estado de Chihuahua 50 años 50 años de trayectoria creo que hablan por sí solos es un proceso creativo de mucho tiempo maestro docente y yo creo que que estás en una etapa ya de una madurez dentro de las letras cuál es la perspectiva de las letras en Chihuahua de los jóvenes escritores lo ves bien hay un desarrollo cultural importante en cuanto a la narrativa y la poesía en Chihuahua vamos entrando ya a ese a esos cuestionamientos cómo ves tú ese desarrollo hay publicaciones hay calidad en lo que se está haciendo la gente lee los jóvenes les interesa la literatura la poesía bueno ya son cinco preguntas en una a ver cómo las redondeas para que nos ubiques en el momento histórico que está viviendo nuestro estado en cuanto a la narrativa hay un extraordinario desarrollo y una gran calidad de los jóvenes literatos actuales de la ciudad de Chihuahua y del estado de Chihuahua ha iniciado muchos programas de todo tipo por ejemplo no sé si te ha tocado ir al teatro breve en teatro breve son cinco obras cada semestre hacen unas cinco obras en una sola función las cinco están escritas por jóvenes chihuahuenses o sea por literatos de la ciudad de Chihuahua ya no ponen a Bangkok ni a Lope de Vega ahora se ponen a sí mismos a sus propios textos el municipio inició un programa muy generoso de publicación de libros y le apostó a los jóvenes y ganó descubrió una serie de escritores importantísimos que estaban ahí ocultos quien le va a publicar a un chavo de 18 años de 19 años pues nadie ellos le publicaron y ganaron y salieron estadounidados libros y en la facultad de filosofía y letras antes no existían los programas de escritura creativa y ahora ya existen antes les decían a uno de los profesores no, ustedes van a ser profesores de literatura no escritores y despreciaban profundamente a quien escribía o sea si uno escribía lo veían ridículo y tonto o sea soy el caso exactamente en cambio ahora los jóvenes que escriben son privilegiados y son estimulados por sus profesores en la facultad de letras españolas de la universidad hay una calidad insólida yo he leído los libros con asombro libros de chavos de 25 años hay uno que se llama José Alfredo otro que se llama Eduardo Lafond hay gente muy importante que va a hacer grandes cosas en la literatura mexicana yo espero que esta generación surja como está surgiendo con esa misma interesa con esa misma valentía se producen la cantidad de libros que para el ritmo de una ciudad como la nuestra hay bastante producción de la UASH de los institutos de cultura a nivel independiente como es esa perspectiva se publica hasta de más se publica hasta cosas ya de baja calidad con el cuento de que hay presupuesto publican todo debe haber más rigor y lo que publiquen sea importante yo he leído libros muy hermosos y libros pésimos que no habían publicado que es un desperdicio de dinero y de recursos debe de publicarse mucho mucho todo lo que se pueda y que sea de calidad siempre es preferible no publicar ni un libro en el año 2018 que publicar 18 libros malos o sea pero pero que el 19 ya tengan más rigor ellos como lo tienen lo tienen ahorita los jóvenes pienso que tienen más calidad que muchos de los de las generaciones que siguen tienen más rigor y más este más más interés por estudiar por ir a irse a residencias de escritores irse a maestrías irse a doctorados es gente que se está preparando muy bien para la literatura que antes todo el mundo les decía es muy mal negocio no vas a vivir de eso y ahora les importa poco si viven o mueren de eso ellos se entregan a su literatura ya esa discusión pasó de largo dice dice Isavis López pregúntale al invitado que sí qué opina de la poesía de imágenes le dice el periodista Carlos Mario Armendari Valdés excelente tertulia maestros amigos este un abrazo afectuoso bueno la poesía de imágenes nos pregunta Isavis López pero antes yo te quería decir bueno hay producción de libros y demás pero la gente no lee creo que nada más nos gana Tamaulipas somos el el último estado pues en y de la estadística de que las bibliotecas están vacías los antros llenos los espacios de cultura completamente vacíos qué es lo que está pasando por qué la gente no lee quién está cometiendo los errores las instituciones nosotros a ver danos tu punto de vista algo está pasando porque traemos el 0.8 por ciento de 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 lectores en nuestro estado la gente si lee esos esas estadísticas están mal porque no registran la gran cantidad de material de lectura que los las personas leen en el internet que en los blogs en el facebook que también hay muchos literarios en el twitter o sea la gente lee mucho más que antes la prueba está que la gente ahora o sea antes había por decirte algo un licenciado por cada familia familia de de 30 ahora hay 15 licenciados en esa misma familia o sea la gente está leyendo más esos 15 licenciados tuvieron que leer a fuerzas los los nueve semestres los textos de su carrera ya sea que lo leyeran en 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 los diferentes plataformas o sea lo que pasa es que ahora no la mala plataforma existe la plataforma empresa sino existen muchas plataformas más y y esas no están registradas en las estadísticas que sacan los burócratas cansados y mal pagados de la cultura a nivel nacional que siempre son pésimos fieles de la balanza los burócratas de la cultura son los peores burócratas que existen en el mundo bueno ahí está la opinión de Jesús Chávez Marín con respecto a los lectores dice que que sí se lee eh dice también Isa Viz López nos pregunta que eh dice ¿cómo crees que debe ser la poesía en estos tiempos actuales? ¿la poesía cambia? ¿la poesía este es generacional? te pregunta la maestra Isaura Vizcarra claro todo arte debe expresar su tiempo todo arte debe expresar su espacio o sea una poesía que pretende escribir como en el siglo XIX pues ya no tendría nada que decirse a los lectores actuales a los lectores actuales se les dice con una manera más directa ya no existe tanto la metáfora como antes que era antes se la quebraban mucho con la metáfora y ahora no ahora la gente quiere una comunicación más sencilla más simple que a la vez todos sabemos aquí los tres somos oficiantes de la literatura sabemos que es lo más difícil de redactuar la sencillez y esa es la que ahorita quiere la gente ya no quiere metáforas ni elaboraciones ni cosas oscuras quiere que le digan de su vida de su tiempo de sus amores de sus problemas de sus broncas de sus gozos de su cuerpo bien bueno contestado Isaura Aviz López tu pregunta a don Héctor Bernal nos manda saludar saludos cordiales igualmente para don Héctor que nos está que nos está viendo Gaby que ibas a leer este otro pequeño relato de poetazos pero antes de leerlo adelante me gustaría saber si tienes actualmente algún taller literario tengo desde hace como 20 años un taller literario siempre no más que mis grupos son de máximo tres personas y muchos de mis grupos son de una persona el taller literario que hicimos tú y yo fue de una sola persona te acuerdas porque así se decidió y tengo así talleres literarios son los que más prefiero así directamente casi casi no como un coordinador de taller sino como un corrector de estilo de lo que va escribiendo en este caso mi alumna mi estudiante así estuve fíjese tuve el honor de tenerlo solo para mí ¿verdad? y bueno déjeme le comento este poema que le voy a leer a continuación se llama Lógica y dice la soledad se elabora con mezquindad e individualismo extremo no es libertad sino condena tampoco por supuesto sí y tú utilizas esta soledad mezquina para para escribir para elaborar estos relatos y textos que nos compartes yo nunca estoy solo jamás a ver eso está muy interesante ¿por qué nunca estás solo? porque si no va a llegar nadie digamos en tres días tengo muchos amigos autores en los libros que releo o leo y son mis amigos son personas con las cuales estoy conversando y a veces son personas que ya murieron como Carlos Fuentes por ejemplo oye pero a veces es necesaria ¿no? la soledad para para crear para inspirar ¿no lo consideras así? en la parte donde mejor escribo es un bar lleno de gente un chorro de ruido y con gente interrumpiéndome y gente pidiéndome que le que le invite una copa a gente pidiéndole que me invite una copa también me acabó la lana o algo así donde he escrito mis mejores relatos oye no pues salud por eso nunca estás nunca estás solo salud 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 bueno este vayamos ahí a una charla para ver tu opinión o tu comentario más que nada acerca de de las instituciones de las instituciones sabemos pues que tiempos traen tiempos la literatura permanece es algo que está ahí pero luego las políticas culturales van cambiando ¿tú tienes alguna idea centrada de si los institutos ahora bueno ya la secretaría de cultura está dando pasos acertados en su desarrollo cultural y en sus programas y en su política cultural está dando pasos acertados y también está dando pasos para atrás así como todos los seres humanos tenemos la mala suerte de que los gobiernos de Chihuahua siempre han sido muy miserables en los presupuestos para la cultura yo fui con cierto curiosidad a la toma de posesión de Javier Corral y dijo que la cultura iba a ser el centro de su interés de la base para levantar la economía para levantar la sociedad para sanear la sociedad no ha cumplido pero nada o sea la la secretaría de cultura está más paralizada que antes los dichicules de antes o sea no ha cumplido más que con la nómina y con el festival internacional Chihuahua y eso recortándole severamente el presupuesto o sea con propias mentiras y ahí vas por un lado esos no los gobiernos por otro lado hemos tenido la mala suerte de que nos han gobernado o sea los directores del Instituto Chihuahua de la Cultura y de la actual Secretaría de Cultura siempre han sido funcionarios profundamente envidiosos y mezquinos con los artistas son creen que ellos son los protagonistas no los artistas a los que deben de servir o sea ellos los pusieron ahí para atender a escritores a pintores a teatristas y creen que uno va a pedirles limosna son déspotas son tontos y son muy 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 miserables desde el primero hasta el último la única excepción sería Mario Humberto Chávez el escaso tiempo en que fue director del Instituto Chihuahua de la Cultura los demás fueron unos miserables unos envidiosos de los artistas Zaz mira acá hay aplausos en nuestro estudio por esa por esa opinión del maestro Chávez Marín dice el señor Héctor Manuel Nava saludos a los tres buenos amigos excelente programa bueno este el tiempo es un arma de dos filos en este programa ya llevamos 57 minutos platicando parece ser que 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 no pasa el tiempo es muy dice Héctor Manuel Nava de García que está de acuerdo con la opinión que vertiste finalmente de 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 lo que hoy representa la Secretaría de Cultura y si es una pregunta que recurrente que le hacemos a todos los invitados que que hemos tenido aquí en el programa cuál es su comentario su perspectiva y creo que que la mayoría coincide coincide acá te están mandando aplausos también de por esa por esa por esta opinión que acabas de dar este Jesús Chávez Marín para nosotros es un honor que hayas estado con nosotros creo que habría que como este es un programa sin formato platicamos a la deriva y nos servimos nos agachamos platicamos este sin censura es democrático es incluyente aquí se puede decir lo que lo que tú sientas lo que tú presientas así es el formato pues de reproducciones en ese ámbito de libertad pero yo tengo algunas preguntas que se contestan ya para finalizar con una sola palabra con una sola palabra lo primero que se te venga a la mente necesito que que cerremos este este esta bellísima charla haciendo el compromiso de que hablemos en el próximo programa que te invitemos de política cultural de política y cultura debo antes de irnos decirles que el gran honor es para mí estar en tu programa en vuestro programa gracias bueno empezaríamos con la primera pregunta que es que es en la habilidad Mariluna te leo este último mensaje muy ameno y enriquecedor escuchar sus comentarios y opiniones salud desde nuevo desde Casas Grandes desde Casas Grandes Chihuahua gracias Maribel Maribel Mariluna gracias lo más breve que se pueda la respuesta de una máximo dos palabras sobre el desarrollo cultural y artístico de Chihuahua muy agredido por sus propias autoridades dos escritor que más ha influido en tu obra Carlos Fuentes la familia y la diversidad sexual la familia sobre las políticas culturales y la diversidad sexual por supuesto no entendí bien la familia y la diversidad sexual aceptación la respuesta completa sí claro sobre las políticas culturales de México y la vinculación con la sociedad muy clientelar y muy favoritismo mucho favoritismo para los chilangos cinco el arte y la cultura en tiempos de Andrés Manuel López Obrador está por verse pero por lo pronto no hay buenas perspectivas porque el chacuaco taibo reinará y específico sobre el desarrollo de la literatura en Chihuahua excelente jóvenes escritores maravillosos siete ecléctico religioso espiritual o ateo religioso ocho qué piensas de los partidos políticos en México son unos ladrones una gavilla de son varias gavillas de ladrones incluyendo morena por supuesto bien nueve el amor de tu vida ahorita mi nieta en Malariza correcto y la número diez qué prefieres la poesía la narrativa o Alejandra Alejandra por supuesto gracias Jesús Chávez Marín nos aventamos y ni un solo corte ni un solo corte este este programa una charla muy interesante y precisamente estriba en este programa ese desarrollo de que ni nos ponemos de acuerdo que me preguntas que me respondes ni con nuestro productor ni con los invitados simplemente es una charla que improvisamos aquí en nuestro programa porque ese es el formato entonces a nombre de nuestro productor licenciado Ramón Esparza de Red Producciones de Sebastián Esparza de Odelet Chaparro allá este en cabina agradecer infinitamente a a Gabriel Arrascón en esta co-conducción co-conducción del programa de Tlatoani una dimensión diferente para el arte y la cultura y sobre todo agradecer infinitamente al maestrísimo al invitado especial de hoy al maestro Jesús Chávez Marina a quien pido que le hagamos llegar un aplauso y esperando que no sea la primera ni la última vez lo comprometo aquí públicamente con ustedes a hablar de política cultural en específico ahora sí para meternos en esos terrenos en esos terrenos a veces en medios escraborosos pero que es importante que los escritores que los literatos puedan opinar y tener un espacio de libertad para poder decir las cosas y ese es el espacio de reproducciones gracias gracias y usted tiene una cita con nosotros el próximo jueves a las 6 de la tarde nos vemos pronto adiós voy a no 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 Gracias por ver el video.